Y en Dos Quebradas la Ministra de Educación hizo otro importante anuncio, este municipio tendrá un nuevo megacolegio. El anuncio lo hizo, la Ministra de Educación y este colegio se construirá en el sector de La Macarena, tendrá recursos del gobierno de Juan Manuel Santos a través del Ministerio de Educación Nacional. 7 mil millones de pesos que le habían sido girados desde el Ministerio de Educación, que los tenía como excedentes para que pueda construir un maravilloso megacolegio. La Ministra se refirió también a la importancia de este megacolegio para este sector del municipio de Dos Quebradas. Hay una población estudiantil que está demandando mejores espacios, está creciendo mucho la población que queda y que vive de manera cercana y vecina a este sector, entonces es absolutamente indispensable para lograr escolarizar a esos niños y jóvenes, pues llegar con un megacolegio. Para el alcalde Diego Ramos, este es un premio a su gestión ante el gobierno nacional. Un megacolegio para la educación, para ese presente, para ese futuro que son nuestros niños y niñas, pues ese es el gran regalo que estamos esperando sin duda alguna al municipio. Le hacía falta porque este sector estamos necesitando, buscando la manera de poder nosotros tener un colegio para poder albergar alrededor de 3 mil niños en dos jornadas, o sea, 1.500 y 1.500 en la comuna, va a beneficiar la comuna número 3, la 2 y la 1, o sea, 1, 2 y 3. La ministra además dijo que la inversión del gobierno de Juan Manuel Santos en Dos Quebradas a la Virginia y Santa Rosa de Cabal, asciende a los 23 mil millones de pesos. Se van a poder construir unos colegios muy importantes en estos tres municipios que tanto lo estaban necesitando. Y esto se suma a los 36 mil millones de pesos que ya he invertido desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, siguiendo los lineamientos del presidente Juan Manuel Santos, que va a apoyar precisamente la educación aquí en el departamento de Risaralda.